Cautelar se va a llevar a cabo esta tarde a las 16.30. Ya está definida la hora de la audiencia cautelar de Marcelo Oña, ex asesor de YPFB, quien es acusado de una supuesta compra ilegal de terrenos para las plantas separadoras de líquido. Por el principio de unidad vamos a pedir que la audiencia del señor Villalba sea a la misma hora. Asimismo se ha pedido el traslado de la imputada Brenda Viles, quien también está procesada por el supuesto hecho de corrupción en la estatal petrolera. Nosotros hemos solicitado por el hecho de que se está obstaculizando la investigación y estamos esperando la resolución del juez. ¿Qué se ha pedido sobre ese caso? El traslado a la ciudad de La Paz de la señora Brenda Viles. Porque nosotros creemos que existe un contazo directo con el señor Gerson Rojas y esto está obstaculizando la investigación. Tienen que entender que el principal motivo que cursa en esta investigación es saber de dónde ha provenido el dinero que está en la caja de Gerson Rojas.